Nunca te compararías Nadie se unía a ti Eres única en mi vida Quiero hacerte feliz Desde que llegaste tú Admiro que me enamoré Faltan las palabras para expresarte lo que siento mujer Desde que debí una luz brillaba en mi corazón La verdad con nadie ha sido igual Y aún así te quiero confesar No existe nadie que se pueda comparar La forma en que me atras y me miras no es normal Ahora estoy feliz contigo Tu perfección es mi vicio Estoy enamorado de tu personalidad Sorrías y me quedo mirándote mucho más Enamorarnos era el destino Justo te puso en mi camino No existe nadie que se pueda comparar Tu amor me da tranquilidad Desde que llegaste tú Admiro que me enamoré Admiro que me enamoré Faltan las palabras para expresarte lo que siento mujer Desde que debí una luz brillaba en mi corazón La verdad con nadie ha sido igual La verdad con nadie ha sido igual Y aún así te quiero confesar No existe nadie que se pueda comparar La forma en que me atras y me miras no es normal Ahora estoy feliz contigo Tu perfección es mi vicio Estoy enamorado de tu personalidad Sorrías y me quedo mirándote mucho más Enamorarnos era el destino Justo te puso en mi camino Estoy enamorado de tu personalidad Sorrías y me quedo mirándote mucho más Enamorarnos era el destino Justo te puso en mi camino No existe nadie que se pueda comparar Tu amor me da tranquilidad Contigo siempre quiero estar Tu amor me da tranquilidad Tu amor me da tranquilidad Y me ha dicho que en tu personalidad